Hola, todo este tiempo que llevamos confinados, confitados, en cuarentena, aquí encerrados, nos ha dado tiempo a todos para reflexionar, pensar las cosas y saber lo que interesa realmente en la vida, lo que es importante, lo que necesitamos realmente y lo que echamos de menos. Nada, he hecho este vídeo para dedicaros a todos una canción, sobre todo a la gente especial, que iba aquí dentro de mí y aquí en mi pensamiento también, ¿ok? Para vosotros. Quería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Es una manera, cuando necesitamos el uno al otro, sobre todo si los tenemos aquí, los sentimientos es lo más importante. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. No puedo vivir sin ti, no hay manera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Os deseo salud y sobre todo mucho, pero que mucho amor.